¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí de nuevo saludándolos a todos ustedes, la señora Lety. Bienvenidos a mi canal, al canal de la señora Lety. Y pues con este calor, como sigo diciendo, aquí en California tenemos unas temperaturas bien altas. Y pues es bueno tener, para mí aquí en mi casa me gusta mucho tener gelatinas de diferentes sabores. Pero esta gelatina no es para los niños, señores. Esta gelatina es para nosotros los adultos porque les voy a hacer una gelatina de leche con café. ¿Café con leche? ¿Qué les parece? Vamos a ver. Para que ustedes se puedan lucir en sus fiestas y para que ustedes la puedan hacer en su casa, para ustedes mismos. Para los niños creo que no, al menos que ustedes les den café o les den cafeína. Pero si no, esta es una gelatina para nosotras, pues para consentirnos, mujeres. Porque nosotras trabajamos mucho, así que merecemos consentirnos. Esta gelatina de café con leche, déjenme decirles que a mí me encanta y se la voy a pasar al modo que la señora Lety lo hace. Así es que ya regreso con ustedes para decirles, enseñarles los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Pues, amigos, aquí estamos. Miren, en este caso yo voy a usar tres sobres de gelatina, gelatín sin sabor. Porque voy a usar dos diferentes, una de café y una de leche. Así es que vamos a usar café del gusto, al gusto de ustedes. Vamos a usar azúcar también si es necesario. Yo la puse solo si es necesario. Vamos a usar un poco de, ¿cómo se llama? Vainilla para darle sabor y también muy poquita vainilla y una pizca de sal. Voy a usar tres para la de leche y tres para la de café. Vamos a usar una lata evaporada y otra de leche condensada. La vamos a usar para esta receta. Así es que lo primero que hacer, amigas, es, miren, yo puse aquí aproximadamente como una taza de agua fría importante. Que la tienen que poner fría. Y la vamos a poner así, amigas, la vamos a dejar reposar ahí un ratito. Porque esto, ya después les enseño cómo se hace. Creo que les he enseñado bastante cuando esto ya está. Se hace como una esponja. Y entonces eso nos indica que esto ya está. Entonces la dejamos aquí. Y ahorita que esto ya esté, amigas, este, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Y pues aquí los, aquí se los dejo. Y ahorita que termine de hacer esto, regreso con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Y mientras, los vamos dejando reposar esto, ¿sí? Si ustedes gustan, lo pueden batir un poquito con una cucharita para asegurarse que todo el polvo quede completamente abajo. Así es que lo pueden, nada más darle una meñadita para asegurarse que todo el polvito quedó abajo. Igualmente aquí. Acuérdense de ponerlo en agua helada. Es importante que sea agua helada. Y como ya lo batimos, pues, amigas, por ahí lo dejamos ya un rato olvidado mientras ponemos todo esto. Y ahorita regreso con ustedes, ¿ok? Pues miren, amigas, aquí ya tengo yo, este, el, ¿cómo se llama? Aquí tengo en esta, en esta ollita como dos, aproximadamente son dos tazas de agua. Y aquí es solamente una taza de agua. La que tiene de agua le vamos a poner lo que es el dulce, ¿verdad? Vamos a ponerle todo en la, la leche evaporada, la leche condensada, perdón. Y también le vamos a poner, pues, la leche evaporada. Las dos van a ir aquí porque esta va a ser la, la gelatina de leche. Entonces quiero que quede aproximadamente también como dos tazas y media. La misma cantidad en cada una, ¿ok? Y esta que ustedes están viendo acá en este lado va a ser para el café. El café, amigas, va a ser, ahorita la agua ya está un poco tibia. Yo no la quiero que irba, nada más quiero que esté a una temperatura caliente. Y ahorita, ahorita ya está, sí, ya está caliente, ya está caliente. Miren, voy a usar una, dos, ups, ya casi no me salieron, sí, a ver, vamos a ver. Tres cucharadas de café, ¿ok? Y yo no quiero que irba, nada más quiero que esté caliente. Así es que ahí mismo, como ya va a empezar a querer hervir, lo que vamos a hacer es esto, amigas. Voy a echarle un poquito de vainilla a las dos. Y una pizca de sal, también, a las dos. Porque lo que quiero es que agarren bien los sabores. Y esto lo sella. Aquí está. Y el de café, pues ya lo voy a apagar porque no quiero que irba. Este. Y nada más, es café instantáneo, amigas. Yo no lo quiero muy fuerte. Y este de aquí, que ustedes están viendo, el de la, el que viene siendo el, el de que va a ser la crema, que va a ser de leche, pues también lo batemos. Y hasta aquí, a este de aquí, el que va a ser de leche, este ya no necesitan ustedes ponerle más dulce. Al menos que ustedes quieran. Pero para mí está perfecto. Tampoco quiero que irba. Entonces también ya lo voy a apagar. El de café, pues ya está. El de cafecito ya está, amigas. Lo voy a retirar de aquí. Y se los voy a enseñar. Miren cómo está. Yo no lo quiero. Sé tres cucharadas. Si ustedes le quieren poner más adelante. Aquí, hasta aquí no le he puesto dulce. Y aquí es donde venimos a ponerle lo que viene siendo, amigas, un cuarto, un cuarto de azúcar. Las medidas exactas se las voy a tener en mi blog, en el blog de abajo de la receta para que ustedes lo puedan probar. Si no lo puedan ver, perdón. Pero también lo que yo les recomiendo siempre, 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 que cuando estén haciendo esto, amigas, lo prueben. Si le hace falta, amigas, un poquito más. A mi gusto le hace falta un poquito más de azúcar. Solo le voy a poner unas dos cucharadas más. Pero ya regreso con ustedes. Les comentaba que le hacía falta un poquito más de azúcar. Solo le voy a echar un poquito más. Unas dos cucharadas más. Solo ya les voy a decir exactamente las cucharadas que yo usé. Pero acuérdense que este es para mí, señoras, por favor, quiero que ustedes lo prueben a su gusto. Y vean, sí, de azúcar está bueno. Yo les recomiendo que quede un poquito más azucarado de su sabor. Porque acuérdense que cuando esto se mete al congelador, a su hielera, pues baja un poquito el azúcar. Data a perder un poco el dulce, ok. Pero hasta aquí ya estamos listos y ya regreso con ustedes. Miren, amigas, cómo es que queda la grenetina. Miren, no sé si mi cámara lo puede ver, pero queda como una esponja. Y esto es lo que queremos, que quede como una esponja. Y pues aquí lo vamos a meter al microwave un momentito. Y lo queremos bien líquido para poder hacer el proceso siguiente. Amigas, aquí está ya. Miren, vamos a usar primero la de café. Miren el líquido que ha quedado. Esta es la grenetina sin sabor. Y pues aquí está, nomás hay que batirla bien batidita. Bien batidita. Y pues aquí ya está. Ahora lo que vamos a hacer en esto, amigas, vamos a engrasar un poquito este molde. Bien engrasadito, nada más para que cuando esta gelatina no se nos pegue. Y lo que vamos a hacer, amigas, es esto. Miren, vamos a empezar a poner nuestra primera capa de café. Ok, que no la queremos muy grande, la queremos tipo mediano. Nada más, así. Ok, como una media pulgadita. No la queremos muy alta. Y esto aquí, amigas, se va derechito a nuestro. Hay que quitarle las bombitas que quedan allí. Y esto se va a nuestra hielera por unos 15, 20 minutos. Y cuando esto ya esté fuerte, regreso con ustedes. Pues, amigas, aquí está. Miren ya, este, en el microwave he derretido lo que es la gelatina, la gelatina sin sabor. Y aquí la estamos poniendo en el, aquí donde vamos a batir la gelatina de leche. Y la necesitan que la batirla bien batidita. Y una vez que esté bien batidita, quiero enseñarles ahora que es lo que ha pasado. Miren, amigas. Aquí está mi retratario donde puse. Y esta gelatina, pues ya está, miren. Ya no se pega. Ya está lista. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es esto. Miren, vamos a poner la segunda capa de la de leche. ¿Ok? Si les queda unas bombitas, pues no se preocupen. La última capa, sí hay que estar seguro que no tenga bombitas. Porque la siguiente capa, pues va a ser la de café. Entonces, aquí vamos a repetir la misma, la misma cosa. Vamos a tratar de quitarla más, lo más que podamos de bombitas. ¿Ok? Y va para atrás otra vez a nuestra hielera. ¿Ok? Hasta aquí la vamos a volver a poner para atrás y a esperar que esto vuelva a pegar con la gelatina de abajo. Y entonces, este, pues ya vamos a hacer el proceso. Y vamos a ir repitiendo este proceso, amigas, el mismo. Después de este sigue el de café. Y así lo vamos a ir constantemente poniendo unas 3, 4 capas. Y ya que esté la última, la última capa, pues les enseño cómo está quedando. Cuando esta capa yo esté como la primera que le enseñé del café, vamos a repetir entonces otra vez la del café y luego la de leche. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer así y esto ya va derechito a mi hielera. Así queda, amigas. Así como están viendo. Y pues le quitan un poquito, como les dije, las bombitas. Lo más que ustedes puedan, se las quitan, se las pueden hacer así. Y se va derechito a mi hielera. Pues, amigas, aquí estamos de nuevo. Miren, para enseñarles que ya está otra vez. Ya está durita. Y esta vamos a ponerle, ahora sí, volvemos a batir la que tenemos de café. Bien batidita. Para este tiempo ya todo esto está, ya está, este, frío. Y lo ponemos despacio. No queremos que se nos vaya a romper esto. Y lo vamos a hacer de esta manera. Mira, hasta aquí, amigas, ya no les enseño hasta que haya terminado. Después de esta otra capa, déjenme decirles que vamos a poner la última que va a ser la de, la de leche. ¿Ok? Y hasta aquí, pues, ya no se las enseño. Acuérdense que después de esta, viene otra más que es la, la capa de, la que va a ser de leche. Y ya les enseño a ustedes este terminado. ¿Ok? Bye, bye. Hola, amigas. Pues aquí estamos listas para enseñarles cómo ha quedado esa riquísima gelatina de leche con crema. Miren, amigas, yo les voy a decir una cosa. Esto es para nosotros a los que nos gusta tomar nuestra café y queremos un toche delicioso. Ustedes se los dejo a su discreción si ustedes quieren también darles a sus niños. O si no, nada más para los adultos, para ustedes regalarle a alguien en un happy birthday, en un cumpleaños de alguna amiga, algún amigo. Pero se los dejo a su discreción, amigos. Yo no sé. Pero esta gelatina a mí me ha quedado riquísima. Y ahí voy a enseñarles cómo quedó. Miren, amigas, voy a hacerle un acercamiento para que ustedes se den cuenta cómo es que quedó mi gelatina de las capas que yo le puse. Miren, aquí como lo pueden ver, miren, cómo ha quedado de la parte de abajo. Pero miren, aquí un ratoncito ya me llegó muy temprano, ya cortó un cuadrito. Y vamos nosotros a ver cómo es que lo vamos a cortar. Y pues yo voy a tratar de cortarlos en cuadritos. A ver cómo nos sale. Ya tengo una miradora aquí, no sé si la pueden ver. Vamos a ver. Ahorita les enseño, ahorita en cuanto ya esté yo sacando estos cuadritos, a ver cómo nos sale. Entonces los voy a tratar de cortar. Ahí mi nieta que ya quiere ver cómo se van a cortar estos cuadritos. Déjenme ver si tengo un cuchillito. Ups. Ups. Vamos a ver en este platito. A ver si se pueden cortar. A ver si los podemos empezar a sacar. Ups. Miren amigas, cómo está quedando esto. Miren ustedes. Aquí tengo una miradora. ¿Qué es mi nieta? ¿Qué es mi nieta? ¿Qué es mi nieta? Caprieta. Que aquí la tengo. Lista. A ver cómo sale. La gelatina. Ella piensa que esto es para niños, pero pues para nada. Esto no es para niños. Miren nomás cómo han quedado los cuadritos, amigas. Miren nomás. Vamos a ver si los alcanzo a sacar para enseñarles a ustedes. Miren nomás cómo ha quedado, amigas. Esto es lo que yo les decía. Miren qué riquísimo. Han quedado estos cuadritos. Y pues a mí me gusta así porque así se los presento a mi hija, a mi esposo. Miren nomás los cuadritos, qué hermosos. Y es un rico postre para ustedes. ¿Qué? A ver si estoy haciendo un buen close up aquí. Miren nomás qué delicioso. Se miran estos cuadritos de esta riquísima gelatina. Como la tenemos. Pues amigas, aquí están. Miren mis cuadritos de gelatina. Espero que sea de todo el agrado de ustedes. Y pues amigas, las invito a que lo hagan. Es fácil y bien riquísimo. Una opción para las que nos gusta el café. Miren nomás. Salud con café, amigas. Así es que adelante les invito a que se hagan esta gelatina. Y la disfruten con sus amigas, con sus amigos. Con sus esposos. Adelante y no se olviden suscribirse. ¿Ok? Hasta luego. Bye, bye.